¡Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa! ¡Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa! Acá a ver si me resuelven el... Ah, nada. A ver si me resuelven el problema de incomunicación que tengo de pronto. Les decía que estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades, estamos en todo el territorio nacional. Y lo que tenemos en el centro de la agenda esta mañana, aparte del fútbol, ¿no? Porque yo creo que cada vez podemos pensar en otra cosa, cada vez menos podemos pensar en otra cosa que no sea el partido del día viernes. Que se jugará el sábado en Nueva Zelanda, pero que nosotros veremos acá y viviremos acá el día viernes. ¿A qué hora? 10 y 15 de la noche. Es lo que más nos preocupa, creo, a todos los peruanos. Y la efervescencia y la adrenalina con respecto a este tema van a subir. Sin embargo, la situación en términos políticos se ha puesto, la verdad, bastante complicada. Los miembros de la bancada de Fuerza Popular han resuelto apoyar la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que presentara el día lunes el congresista Daniel Salaverri. Como ayer desarrollamos ampliamente este tema, ustedes saben de qué se trata. Lo que dice Daniel Salaverri, ahora con el respaldo de Fuerza Popular, es que el fiscal Pablo Sánchez, que lo acusan porque supuestamente es el responsable de la manera como el Ministerio Público está conduciendo la investigación con respecto al caso Lava Jato, pero se refiere específicamente a un tema, al hecho del tratamiento que ha tenido el Ministerio Público con respecto al caso de Graña y Montero y de las demás empresas peruanas consorciadas a Odebrecht y a las constructoras brasileñas. Lo que dice en resumen es que ha habido una actitud, por decirlo de alguna manera, displicente al no investigar y al no actuar como se supone. Se debería actuar en relación a la información que ya los colaboradores han dado sobre este tema. Es decir, qué cosa es lo que han dicho Barata y Odebrecht. Que los consorciados peruanos no sólo conocían del pago de comisiones ilegales, sino que participaban del pago de esas comisiones. En resumen, que si ellos son delincuentes, los consorciados peruanos también son unos delincuentes y que por lo tanto tendrían que ser parte del proceso. Esa debería ser la lógica conclusión de la declaración del colaborador Jorge Barata. La pregunta es por qué esto no ha ocurrido. Ahora, eso que puede ser una controversia con respecto a la manera como se está manejando la investigación en el Ministerio Público, y si hay un temor de algunos miembros del Ministerio Público a enfrentarse a los señores del Grupo Graña y Montero, porque están asociados, el señor José Graña es uno de los accionistas, si no el accionista individual más importante del Grupo El Comercio. ¿Y qué es el Grupo El Comercio? Un grupo que pone y saca, bueno no saca, un grupo que digamos pone presidentes en el Perú. ¿No es cierto? Porque así es. El Grupo El Comercio pone presidentes en el Perú. Entonces, la pregunta es si hay gente que le tiene miedo en el Ministerio Público a enfrentarse a este megapoder. Porque imagínese usted lo que significaría que José Graña vaya a la cárcel. Algo que nunca ha ocurrido en la historia del Perú y que significaría sin ninguna duda un cambio en la situación política, en el mensaje que el sistema judicial le está enviando a la sociedad con respecto a que acá no va a haber impunidad, seas quien sea. Ahora, esto es una discusión, la otra es la que está planteando ya no solo Daniel Salaverri, sino Fuerza Popular, y eso nos obliga a una discusión sobre lo que esto podría implicar para el congresista, portavoz además de peruanos por el cambio, Vicente Ceballos. Esto es parte, según él, de una especie de conspiración de los fujimoristas que quieren llevar la situación al punto límite de plantear incluso la vacancia presidencial. Que ese es el objetivo y que por eso además ocurre la insistencia del día de ayer de la Comisión Lava Jato, ¿dónde fue? ¿En la Comisión de Constitución? ¿Dónde fue? En Constitución fue, ¿no? Que el presidente sí tiene que ir a declarar que no basta con que el presidente responda por escrito los requerimientos de la Comisión que esté investigando el caso Lava Jato, con lo cual se genera otra controversia simultáneamente, ya no es solo el fiscal de la Nación, ahora es el presidente, tiene que ir y sentarse, ¿no? Ahora, yo creo que al final todo esto tiene una solución, ¿no? Y la solución ni es tan complicada ni es tan difícil. Es decir, y lo voy a repetir porque lo he hecho sistemáticamente durante meses y creo que lo hemos compartido con la gente que ha participado en el proceso de investigación del caso Lava Jato desde el comienzo. El primero de diciembre el grupo Odebrecht anunció en un comunicado que decía Perdón Odebrecht Erró, que fue un comunicado que sorprendió a la sociedad brasileña en el que no solo pedía perdón, sino se comprometía a someterse a la justicia brasileña, a entregar toda la información sobre los actos de corrupción de esta empresa, no solo en el Brasil, sino en el mundo entero, lo cual abría un camino de colaboración de 77 ejecutivos de esta compañía. Uno de esos ejecutivos se llama Jorge Barata. Ahora, el señor Jorge Barata manejó el Perú en determinado momento como si él fuera el presidente. Él era el que tomaba las decisiones de quién ganaba las obras, quién las hacía, quién iba a ser alcalde, quién gobernador regional en aquellos lugares donde tuvieran interés, e incluso quién debía ser presidente por el dinero que metían en las campañas electorales. Y por supuesto después se las cobraba. Y él está dispuesto a dar la información. Entonces, lo que no se entiende es por qué resulta tan complicado. Porque ya vamos a cumplir un año, ¿ah? Un año de que Odebrecht anunció formalmente su decisión de entregar toda la información. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil sentarse con Jorge Barata y decirle, a ver, señor Barata, ¿qué quiere usted? Nosotros le damos todo lo que quiera, pero denos usted toda la información. Pero para eso, el Ministerio Público tiene que preguntar sin miedo sobre cada una de las obras y cada una de las personas involucradas en obras en las que todas las constructoras brasileñas hayan participado. Y ahí va a salir la verdad. Y vamos a saber quiénes son los alcaldes, regidores, quiénes son los gobernadores o presidentes regionales, como se llamaban en ese momento, cuáles son los consejeros, cuáles son los ministros, viceministros, funcionarios, directores, candidatos a la presidencia, presidentes de la República, cuáles son las agencias, estas que le llaman de manejo de opinión pública y de crisis, cuáles son los periodistas, los estudios de abogados, es decir, quiénes han estado involucrados en esta red de corrupción que ha funcionado como una trituradora a lo largo de las últimas décadas. Estableciendo cuáles son las prioridades en el Perú y sobrepreciando prácticamente todas las obras que se han hecho en las últimas décadas en el Perú y conocer la verdad. No debería ser tan complicado. O sea, lo que es cierto es que se va a derrumbar la clase política y parte de la clase empresarial en el Perú y en buena hora, es lo que nos hace falta, sanear el país. No debería ser tan complicado, sinceramente. Pero en fin, en fin. Y no debería tener esto un sesgo político, porque acá tienen que caer todos los que tengan que caer, sean fujimoristas, apristas, gente de Perú posible, gente del partido que fuera, gente de izquierda, porque acá no se salva nadie, acá no se salva nadie simplemente. Por el testimonio del señor Maiman, que ha sido un testimonio muy valiente y muy revelador con respecto a cómo funcionaba esto, es decir, acá no se va a salvar nadie. Pero en fin, la pregunta del día de hoy para las redes sociales, ¿respalda usted la gestión o no la gestión del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este tema que se ha puesto en el centro de la controversia a raíz de esta acusación constitucional que decimos ya no es sólo sustentada por Daniel Salaverri, sino por la bancada de fuerza popular? Lo que habría que hacer, ¿cuál va a ser la postura de los otros sectores políticos? En unos minutos vamos a conversar con los congresistas Javier Velázquez, que es Quendel Aprey y César Villanueva, de Alianza para el Progreso. Con ellos vamos a hablar sobre este tema. La pregunta del día de hoy, como se las dije, es esta, ¿no respaldas o no la gestión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Si sus respuestas nos las pueden hacer llegar a, en el Twitter, arroba exitosa PE y en el Facebook a exitosa noticias. Y acá están haciendo su entrada triunfal, parece torero como entra don Javier Velázquez Quesquén. Está subiendo don César Villanueva, bienvenido Javier por segunda vez, porque lo he saludado en el pasillo. ¿En qué estamos don Javier Velázquez Quesquén? Bueno, estamos en el cumplimiento de las funciones parlamentarias que la Constitución nos ha dado, ¿no? Estamos con un tema, habiendo un tema de una denuncia que han hecho los exmarinos a los miembros del Tribunal Constitucional, hay una denuncia que ha hecho un congresista, ahora lo ha respaldado a su bancada y que se va a ver. Y ayer en la Comisión de Constitución hemos hecho una opinión sobre si el presidente puede comparecer ante una comisión investigadora, de tal manera que yo no veo por qué tanto brinco si el suelo está parejo. Como dice el dicho. Claro, por supuesto. Pero, digamos, el suelo está parejo, pero digamos, podrían destituirse varios miembros del Tribunal Constitucional, podría destituirse e inhabilitarse al fiscal de la Nación, ¿no es cierto? ¿Y qué más podría ocurrir? ¿Y el presidente podría ser forzado? O sea, ¿cuál es el siguiente paso en relación al conflicto con el presidente sobre si va a asistir o no a declarar? Ahí le hemos dado una solución. O sea, mira, ¿qué pasa? Hace un año producimos un informe, yo también lo firmé, si el presidente, por un hecho de su gobierno, podía ser investigado y acusado. Y dijimos que no. El caso Moreno, el médico Moreno fue de su gobierno. La pregunta es que habríamos que hacer. Yo soy parlamentario y el presidente tiene una inmunidad igual que la nuestra, de proceso. La Constitución dice que él no puede ser acusado en su mandato, pero está referido a hechos que él haya cometido en su mandato. La pregunta segunda que te harías es, ¿por un hecho de hace 20 años, la inmunidad presidencial le alcanza? No, pues, no. Es como si yo hubiera cometido un hecho por el cual me necesitan investigar desde hace 25 años, cuando no era parlamentario, yo digo, no. ¿Has tenido que hacer la cuenta hace cuántos años? No fui parlamentario, ¿no? Por eso, pues, entonces. ¿Hace cuántos años es parlamentario, Javier Velázquez? 21 años. 21 años. Sí, mira, te digo lo siguiente. ¿Ya te vas a jubilar, Javier? La Constitución. Claro, es que yo soy político, pues. Yo soy político. Yo no entré en la política para negocios, para desarrollar actividades que no se dan. Somos políticos, en el APRA somos políticos. Mauricio, todos los que estamos ahí, hemos hecho una carrera política. Yo tengo casi 40 años en el APRA. Fui secretario de Comando Universitario, secretario general, presidente, le he hecho una carrera partidaria, y es así. Hasta cuando el pueblo lo decía. Pero te quiero decir lo siguiente. Mira, ahí la Constitución es muy clara, es muy clara. El artículo 97 de la Constitución dice que el Parlamento puede iniciar investigaciones por cualquier asunto de interés público. Y dice, arreglón seguido, es obligatorio comparecer ante estas comisiones. No dice, con excepción del presidente, con excepción del Parlamento. Eso incluye al presidente, pero hay una cosa que es cierta, pues. Es decir, estamos en una investigación en relación al caso Lava Jato, donde uno de los temas clave es el de Alejandro Toledo. El Ministerio Público ha logrado acreditar, gracias a la información que han proporcionado los colaboradores, que Alejandro Toledo cobró por lo menos 20 millones de dólares, que es lo que se ha acreditado hasta ahora, y por lo menos en una obra, que ha sido la Interoceánica del Sur. El tema es que para hacer lo que hizo, de favorecer de una manera tan grotesca a Odebrecht, no podía actuar solo. Es decir, el presidente por sí mismo no tiene las facultades ni las atribuciones para tomar determinadas decisiones que se tomaron para favorecer a Odebrecht. Entonces, la pregunta, ya llegó don César Villanueva, adelante. Está usted en su casa, don César, o sea, que entre usted así. Instálese, bienvenido. Me recuerda a nuestro director, don Rómulo Vargas, que estamos con dos expresidentes del Consejo de Ministros. Bueno, a lo que ve es a lo siguiente. ¿Cuál puede ser el final de esta investigación? El final es lo siguiente. Te digo lo siguiente. O sea, sé consciente, como usted dice. O sea, esta conclusión, que es a lo que mucha gente le tiene miedo, ¿qué pasa si encuentran responsabilidad en Pedro Pablo Kuczynski? Mira, la Constitución dice que a él no se le puede acusar por hechos que estén vinculados a su gestión de presidente. Esa es la inmunidad. Ah, es como si yo... Bien, pues, pero no me estás haciendo la fiesta de Neymar. Claro, o sea, te estoy preguntando si en el caso que se está investigando Alejandro Toledo se llega a la conclusión de que Pedro Pablo Kuczynski actuó de una manera, no sé, incorrecta, ilegal, al favorecer a Odebrecht y le encuentra responsabilidad, ¿cuál es la consecuencia de esa conclusión? Vamos a un término abstracto para llegar a paternizar en una conclusión. Un presidente que está en funciones, le encuentran... Viene la investigación y le encuentran una cuenta de hace 15 años en un partido fiscal. ¿Qué? No investiga, la comisión investigadora se va a su casa a esperar que termine el mandato. Son hechos anteriores, la inmunidad no alcanza los hechos anteriores. ¿Así la conclusión de esta sea la vacancia presidencial? No, ya esa es otra cosa, ese es otro tema. No, pero ¿cómo va a ser otro tema? Si tú le dices al presidente, vamos, estamos haciendo una investigación, queremos interrogarlo para... No, sí. No, y esa investigación puede concluir o que el señor no tiene ninguna responsabilidad o que el señor tiene responsabilidad. Si tiene responsabilidad, ¿qué pasa? No, se determina en el curso del procedimiento que hay. Pero el tema de la incapacidad moral, la incapacidad psicológica tiene que ver con otro tipo de supuestos. Por no convocar elecciones, por quedarse en el país más de los días que el Parlamento le ha autorizado. Pero quiero ir a lo concreto. Dime, ¿tan difícil se le hace a un presidente de la República que según la Constitución es el obligado a hacer que se repete la Constitución en la ley, de no dar un testimonio? ¿No? Un testimonio de un... como tú lo has expresado al inicio de tu programa. El caso Odres no es un casito de corrupción, de un alcalde que se agarró un centavo. Están comprometidos varios gobiernos, inclusive el nuestro. Entonces, invocar la inmunidad que te la dan por cinco años durante tu mandato y jalarla, estirarla hasta 15 años atrás, eso no lo necesita nadie. ¿Se servía nueva? ¿Qué dice? Con la experiencia y la serenidad que lo caracteriza. Yo creo que debe dar su testimonio, no es para acusarlo, debe dar su testimonio. Bueno, en principio, si se trata de lo que están hablando el presidente Kuchinsky y su participación, con responsabilidades o no, sobre este caso hay dos elementos. Uno, es que es verdad que es un hecho pasado, ¿no?, a su actual condición de presidente. Presidente, eso no le exime de un proceso de investigación, en este caso. Pero segundo, lo agarra en una situación de ser hoy día presidente. Y como presidente, sin duda, con una actitud de decisión absolutamente personal, él debiera encabezar todo esclarecimiento que exista. Sin embargo, la resistencia a asistir a una comisión tiene algunos fundamentos razonables, ¿no? Porque en la comisión siempre a veces hay excesos, ¿no? Y la figura del presidente debiera mantenerse lo más incólume posible al margen de que pueda ser investigado. Entonces, esta razón hace probablemente la resistencia del presidente Kuchinsky a estar presente en una comisión. Sin embargo, ha optado por el camino de hacer su presencia mediante un escrito, mediante respuestas escritas que también la ley le faculta. Y si hay una... Si es insuficiente lo que responde en el escrito, también puede volverse a pedir. El tema es que está en una situación en que hay una insistencia que también por parte de... Claro, pero ¿cuál es el interés del interrogatorio? Establecer la responsabilidad que pudiera tener el hoy presidente cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Claro, el presidente tiene que dar un testimonio, testimonio importante, importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando el presidente, en esa época, él era ministro de Estado, él salió del país unos días y dejó a Sotanadar... El presidente de Proinversión... Y se lanzó, era presidente de Proinversión... Y se lanzó la interoceánica sin expediente técnico. O sea, sin la ingeniería de detalles de saber cuánto costaba esa obra. Entonces, lo que le quieren preguntar es eso. De ahí acusaron... El problema, lo que es cierto y habría que recordarlo, es que hay preguntas que hay que hacer. O sea, porque tienes por un lado a Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, por haber recibido 20 millones de dólares por favorecer a Odebrecht para hacer la interoceánica del sur. Ya, eso está claro. El problema es, ¿cómo es posible que esto ocurriera? Es decir, ¿cómo es posible que se declarara la interoceánica como prioritaria cuando no lo era? O sea, prioritario es la carretera central. En segundo lugar, ¿cómo fue posible que se eliminaran una serie de requisitos como el expediente técnico? ¿Cómo es posible que se negociara con una empresa que tenía un proceso pendiente con el Estado? Es decir, ocurrieron, ¿y cómo es posible que todo se hiciera no en días, en horas? Y en algunos casos hasta en minutos. Es evidente que acá ha habido... Ahora, alguien tiene que ser responsable de eso. O sea, no es que Alejandro Toledo, presidente, es el único responsable de lo que pasó. Por eso la Comisión... Mira, lo peor que puede pasar, y voy al tema político, es que la Comisión concluya que no pudo determinar sus conclusiones y recomendaciones porque faltó este tema. Es un tema político. Y si el presidente cree que hay algún parlamentario que le falta respeto, él puede disponer que el canal del Estado transmita a la audiencia. Es cierto que hay algunos parlamentarios que por su forma de ser aparecen inquisidores, qué sé yo. Pero eso se resuelve. Y además, el presidente ha dicho, no, porque es un circo. ¿Y qué pasaría? Parece una pregunta bien elemental. Pero, ¿qué pasa si la Comisión llega a la conclusión de que el presidente hoy, cuando era ministro de Economía o presidente del Consejo de Estado, tiene responsabilidad? ¿Qué ocurre en términos prácticos si se produce esa circunstancia? En términos prácticos, es bien difícil que llegue la Comisión a una precisión de esa naturaleza. La Comisión tiene más una investigación política, le corresponde al Ministerio Público hacer las calificaciones del nivel de responsabilidad que pueda existir. Pero es el mismo carácter de la Comisión, de una investigación política, tiene necesidad de respuestas políticas. Y la condición, en estos momentos, como está el país tan sensible a un problema de corrupción, él debiera políticamente decir, ok, acá estoy, vamos a aclarar algunas cosas que sean necesarias y listo. Pero, este, también está en su derecho de optar por lo otro. Y cuando se ha puesto en una posición de resistencia, no hay un elemento que yo conozca legalmente que lo pueda extraer a la fuerza. Claro, no, no, no. Eso no existe. No existe. En el caso del presidente, sí. Quiero decir una precisión. Mira, hace algunas semanas atrás, no el periodo gubernamental pasado, la procuradora Ampuero, puesta por este gobierno, lo denunció a Pedro Pablo Cuchillo ante el fiscal Concha, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. ¿Tú crees que alguien del gobierno, algún parlamentario, dijo, no, no lo pueden investigar porque le alcanza la prerrogativa? No dijeron nada. O sea, el fiscal investigó y encontró que las pruebas que había escoltado la procuradora no eran suficientes. Y no la rechazó la investigación, no porque estaba... Claro, no, la condición de presidente no lo eximía de la investigación. Si no, la rechazó porque no había sustentación debida. ¿Y cómo ahí no dijeron? No, no le alcanza la investigación. Si un fiscal provincial puede investigar un hecho anterior a la gestión del gobierno, ¿cómo una comisión parlamentaria no lo puede hacer? Yo les agradecería que vayamos a la pausa y regresemos para hablar del otro asunto delicado que hay, que es el tema este de la acusación constitucional que ahora ya respalda la bancada completa de Fuerza Popular al fiscal de la Nación, don Pablo Sánchez, y los efectos que esto podría tener. Vamos a hablar también de la marcha de la investigación sobre el caso Lava Jato. El primero de diciembre se cumple un año el mensaje, perdón, Odebrecht-erró, que lanzó la corporación Odebrecht en Brasil. Primero de diciembre fue el día que apareció el comunicado en todos los medios de Brasil. Bueno, y un año después la pregunta es si en el Perú tenemos unas... O sea, digamos, si nos sentimos satisfechos con lo que se ha avanzado. Porque lo que ofreció en el momento de pedir perdón, Odebrecht, pues les vamos a dar toda la información sobre cómo funcionó la red de corrupción. ¿Cuánto hemos avanzado en saber cómo funcionaba en el Perú? Yo creo que la respuesta no nos hace felices. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Unidos por una sola señal. Y ahora tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Que yo insisto en esto de los auspiciadores. Porque algunos periodistas se arañan con el tema de los auspiciadores. Es importante el auspicio en los medios de comunicación y sobre todo en uno como este. Porque no solamente somos un medio de comunicación que tiene una gran llegada y que por lo tanto si usted es un auspiciador y quiere vender su producto, su servicio, Exitosa es la mejor vitrina que puede usar. Pero además usted está ayudando a que exista, se desarrolle y crezca un medio de comunicación independiente. Y eso en el Perú hoy tiene un valor excepcional. Por eso está bien. Está bien lo de nuestros auspiciadores. Y esto es un mensaje precisamente de uno de nuestros auspiciadores. La tradicional e indeformable espuma Cebres fabricada en la planta de Paraíso en línea continua. Reconócela por sus dos colores, debido a sus características físicas y termodinámicas. Esta espuma es usada también en muebles, tapicería, calzado, billutería, prendas de vestir, entre otros. Cebres calidad y garantía de siempre para todos los peruanos. Paraíso, 50 años soñando contigo. Yudi, ¿estás? Ya llegó Yudi Rodríguez. ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Respaldan o no a Pablo Sánchez? Vamos a ver qué opina Gladys Vallejos. Dice, ¿qué gestión? Ella no se ha dado cuenta de la gestión del fiscal. Fernando Luna nos dice, respaldo absoluto para el fiscal. ¿De cuándo cuál fujimorismo puede decidir a quién se le investiga y a quién no en la fiscalía? ¿Estamos en Venezuela? Se pregunta a Fernando. Galdós nos dice, cientos de millones por corrupción en el caso Odebrecht. ¿Y solo cinco presos? Se pregunta, ¿o es muy mal fiscal o es un corrupto? Por otro lado, Jenny nos dice, no respaldo. ¿Es cuestionable? Rommel nos dice, no. Que el Congreso actúe y destituya al protector de los corruptos. Álvaro nos dice que no respalda. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Antonio nos dice, es cuestionable, pero no imagino a José Graña en la cárcel, como no imagino a A.G., Keiko, Joaquín Ramírez o Toledo en la cárcel. Señala, los naranjas tienen miedo de que la fiscalía investigue a Keiko. Marcelito hablará todo, dicho sea de paso, los fiscales ya están en Brasil. Y Joaquín Ramírez que se vaya a la cana, nos dice Antonio. Jesús Aarón dice, totalmente. Solamente haciendo una pequeña comparación con otros como Blanca, Anélida Colán y José Peláez, dice, existe un abismo en eficiencia y catadura moral, es tremenda. Mari nos dice que no lo respalda, es un corrupto. Por otro lado, Andrés nos dice, no, solo lo han elegido para no hacer nada en contra de Odebrecht. ¿Tanto poder sigue teniendo esa empresa? Que caiga con todos los que robaron como Graña y Montero y también el presidente Kuczynski. Y bueno, esa foto obviamente es trucada, me parece que veo superpuesta la imagen del fiscal. Y por otro lado, Arturo Palomino opina que no, no lo respalda porque no hay la intención de esclarecer el caso Odebrecht. Sigo esperando, dice el pronunciamiento, también sobre el ex titular del Jurado Nacional de Elecciones en el caso de Julio Guzmán. Y por último, ¿qué opina? A ver, Juan Carlos en el Twitter nos dice, su actuar tiene indicios de corrupción. ¿Dividirías las opiniones en las redes sociales? Muy bien, es delicado este tema, ¿no? Estamos con don César Villanueva de Alianza por el Progreso y con Javier Velázquez, que es Ken del Partido Prista peruano. Este tema del fiscal de la nación, para empezar, ¿cuántos votos requieren para...? ¿No? Mira, vamos hablando de los... Él es uno de tantos funcionarios que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Vocales de la Corte Suprema, miembros del Tribunal, el fiscal, los congresistas, los ministros de Estado. Podemos ser denunciados por dos cosas, por infringir la Constitución o cometer un delito de función. Cuando te acusan, te hacen este procedimiento de acusación, Si es delito de función, la votación es la mitad más uno del número de miembros del Congreso menos la Comisión Permanente. La mitad más uno. ¿Eso cuánto hacen votos? Más, tienes que retirar los veinticinco de la Comisión Permanente y ya te quedas el ciento cinco y la mitad más uno, la aplicas y con eso mandas a un... Acusas constitucionalmente, supone que lo estás denunciando por delito y lo mandas a la Fiscalía de la Nación para que siga su juicio ordinario. Cuando es un juicio político, o sea, por infracción, como es un tema que queda ahí que el Parlamento no va al Poder Judicial, entonces los votos son los dos tercios del número de congresistas que están presentes, porque se quita a lo de la Comisión Permanente porque adelantaron juicio. Los dos tercios. ¿Por qué es más reforzada esa mayoría? Porque ese procedimiento por infracción a la Constitución es un juicio político que inhabilita en ambos casos tendrían los fujimoristas los votos suficientes. No, 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 o sea, eso es imposible sin... ¿Cuántos votos más necesitan? No necesita la aritmética, sí, básica de esto. Es que tú tienes que sacar de sus setenta y uno, tienes que sacar, ellos tienen como quince, dieciséis en la Comisión Permanente, o sea, esos no votan ya, bajan a cincuenta y tantos. Entonces, nosotros prescindimos de Jorge y de Quintiabla porque somos miembros de la subcomisión, o sea, bajan, por eso el reglamento es muy claro, no dice la mayoría legal, que son de los ciento treinta, sino la mayoría... O sea, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Que no van a poder obtener la votación que se requiere? No, yo creo que en el tema de una acusación por delito de función sí hay votos, en el caso de la infracción es más... O sea, hay una cosa por eso, yo digo, es claro que la gente está insatisfecha, ¿no es cierto?, con los resultados de la investigación en relación al caso Lava Jato. Y uno de los casos a los que la gente le tiene miedo y en los medios no se habla, por razones obvias, por la relación que hay entre José Graña y el Grupo El Comercio, no se habla de esto, ¿no es cierto?, es este tema, precisamente, que es el eje de la denuncia constitucional, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera, no sé cuál es el delito que se le atribuye exactamente, ¿cuál es el de no haber actuado? Lo que yo he leído, porque no he tenido la denuncia en las manos, si no la tengo por qué hacerlo, porque soy miembro de la subcomisión, entonces yo me voy a pronunciar la próxima semana. Lo que he leído es por omisión funcional, o sea, por no haber cumplido con sus funciones. Vamos a verla. Pero quiero decir algo, porque se ha movido el ambiente. Si hay un lugar donde hay garantía para que un alto funcionario sea procesado debidamente, es en el Congreso, son tres instancias. Esta denuncia viene, primero hay que preguntarnos, ¿puede un parlamentario denunciar al fiscal, a un miembro del tribunal, a otro? Sí puede. Sí puede. Pero la primera etapa que hacemos en la subcomisión de acusaciones es una calificación de la denuncia, y la denuncia tiene que tener dos requisitos ineludibles, objetivos. Porque si no los tiene, ¡pah!, la rechaza de plano. El lunes hemos rechazado tres contra Basombrío y una contra Urbiola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que ver es que si la persona que denuncia tiene un legítimo interés. Los parlamentarios sí pueden denunciar. Y segundo es que si los hechos configuran infracción a la Constitución o delito de función. Si no, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si yo voy y mi vehículo me pongo yo como ejemplo para no herir sus debilidades, y atropello con mi vehículo a una persona, ese no es delito de función, es un delito común. No tengo por qué pasar por el Congreso. Entonces, pero si yo realizo un tráfico de influencia, eso sí... Pero el procedimiento, ¿cuál es? ¿Se admite la denuncia a trámite? Se puede declarar procedente, improcedente o inadmisible. Si la denuncia tiene falta un requisito, que lo puede subsanar, las tres días, eso se declara inadmisible. Si la denuncia no tiene estos dos elementos que te he dicho, la rechaza, la declara sin procedente, y luego va a la Comisión Permanente para que la confirme, nada más que eso. Pero, ¿qué pasa si la declara procedente, que es lo que supuestamente preocupa? Recién se abre una investigación. Se abre una investigación, el pronunciamiento de la subcomisión va a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente lo revisa, lo puede revocar, lo puede confirmar, lo puede modificar. Si aún así, esa denuncia prospera en la Comisión Permanente, va al Pleno del Congreso. Y en el Pleno del Congreso ya no participan todos los que hemos participado en las sentencias inferiores. O sea, participan todos aquellos parlamentarios que no han dado una opinión al respecto. O sea, está garantizado el debido proceso, más que en el Tribunal Constitucional, donde se ha modificado una sentencia después de tres años. Bueno, no es la única. De eso vamos a hablar luego, porque me acaban de pasar una información sobre un ciudadano chino, que en el 2011 el Tribunal Constitucional resuelve que no puede ser extraditado, y de ahí el mismo Tribunal Constitucional cambia su sentencia, y dice, no, ahora sí puede ser extraditado. Pero eso lo vamos a ver luego. Pero terminemos con este tema de Pablo Sánchez. O sea, él tendría que ir, digamos que el Congreso declara, admite el procedimiento, él tendría que ir a una subcomisión, ¿no es cierto? A la subcomisión de acusaciones. De acusaciones constitucionales, a hacer su descargo. ¿Su descargo de qué? Sobre por qué no ha acusado el Ministerio Público, al señor José Graña, y a las otras constructoras asociadas o consorciadas con Odebrecht y con las otras empresas brasileñas. Eso, digamos, esa es la pregunta de fondo. Yo no he leído la denuncia. Sí, no, también de manera general, pero lo que señala Javier es claro. Más allá, ¿no es cierto?, de las calificaciones que a veces se tiene sobre el Congreso, hay instancias que permiten hacer una evaluación con más calma, si es que reúnen los requisitos respectivos. En este tipo de cosas no funciona el hígado. Podría funcionar el hígado para quienes quieren actuar de esa manera, pero hay procedimientos a seguir, por un lado. Por otro lado, lo que se conoce más públicamente de manera general, porque igual yo no he visto el detalle de la denuncia, pero por lo menos los actuados públicamente no demuestran con claridad un tema sólido como para una denuncia de esa naturaleza. Pero el otro elemento es que ahora hay mecanismos o estrategias que el propio Ministerio Público está siguiendo, de que nosotros mismos no estamos muy enterados. ¿Cuáles son los acuerdos internos que se establecen? Pero eso es otra controversia, porque nadie lo sabe. Por eso mismo, por eso mismo te digo. O sea, ni siquiera lo saben las procuradurías, que lo lógico sería que la procuraduría participe en esos procesos de colaboración, porque ¿en qué te estás poniendo de acuerdo? En que tú, o sea, a cambio de la información que tú me vas a proporcionar, ¿no es cierto? Tú estás solicitando determinados beneficios, o sea, va a ser una transacción, pero como el principal perjudicado es el Estado peruano, el representante del Estado en algún nivel debería participar en esa negociación, a ver si acepta o no, a ver si le parece razonable lo que están negociando. Allí es donde hay toda esta parte nubosa, no hay mucha claridad, porque obviamente un mecanismo de esta naturaleza puede ser permisible que se dé, en la medida que salen beneficios para el Estado. Pero no, 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 es difícil opinar sobre eso, porque no hay claridad de ninguno de los fiscales que ha señalado una pista, mucho menos el doctor Sánchez, el fiscal general. Bueno, entonces asume ciertas responsabilidades por esa, por esa incertidumbre que existe, ¿no? No hay que olvidar que hace semanas atrás la Comisión Lavallato citó al fiscal Hamilton Castro para que explicara los términos en los que había llegado a un primer acuerdo con Odebrecht y invocó la reserva. Es cierto, la investigación en esa etapa es reservada, inclusive el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. La etapa preparatoria de un proceso, de los nuevos procesos penales ahora, que es la preparatoria, el juicio oral y la sentencia, la preparatoria tiene una primera etapa que se llama preliminar. En esa preliminar, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido que, inclusive, puedes prescindir de las personas, del testimonio de que estemos abogados de las personas que tú estás investigando, porque es una etapa en la que estás recolectando información, no estás haciendo imputación. Y esa es justamente la razón que ha dado el fiscal, en el caso cuando Alan García ha pedido que sus abogados vayan a Brasil a estar presentes porque el fiscal le puede preguntar por A.G. Keiko ha dicho, Yoshiyama, secretario general de ese entonces, de Fuerza Popular, ha dicho, quiero que esté mi abogado, y el doctor Nakazaki, abogado de Humal, ha dicho, señor, yo no quiero que le pregunten sobre mi patrocinada, porque no voy a estar presente allá. Y el fiscal ha rechazado diciendo que, en esta etapa, es una etapa preliminar donde no hay imputados. Entonces, al no tener, dice, ¿cómo el señor, usted puede decir que necesita estar presente si usted no está imputado? No, pero él puede preguntar, ¿cierto? Él puede preguntar. Y porque se ha pedido eso y se ha pedido también acceder al pliego de preguntas. Y han dicho, ustedes no son parte del proceso, o usted no se le hace. Pero yo creo que al final, Luis, lo importante, más allá de que termina esta controversia sobre la acusación contra Pablo Sánchez, es la demanda y la exigencia de que el proceso empiece a dar resultados, ¿cierto? Sí, 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 exactamente. Porque ya, digamos, vamos a cumplir un año. O sea, un año, digo, del momento en que se acabó la discusión y ahora colaboramos con la justicia y vamos a contarlo todo. A estas alturas, algo más de lo que sabemos deberíamos saber, ¿no? ¿Qué digo yo? Finalmente, lo que cuenta son los resultados. Pero en esto es un tema tan complejo que creo que hay que darle ciertos espacios de trabajo al Ministerio Público antes que presionarlo mucho, porque debilitaríamos el tema institucional. Yo creo que hay que preservarlo. Pero obviamente estar muy atentos a los resultados. O sea, por lo que entiendo, ustedes todavía no han tomado una posición como vacadas con respecto a este tema. Pero yo sí creo, y mi apreciación personal es que los fiscales están haciendo política y los políticos quieren hacer de fiscales, y te lo explico por qué. Cuando la fiscal Vidal archiva la investigación a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, es un político, hay una reacción en los medios. En contra. Y lo que hace el fiscal de la Nación, que no está investigando ese caso, dice, voy a investigar a la fiscal. No le dice a los que estaban preocupados, oiga, impugnen que la va a revisar el superior, ¿cierto? Dice, voy a investigar a la fiscal. Pero cuando se trata de la disposición que el fiscal Matallana hace con relación a LAPRA y Alan García y dice que somos una organización criminal, el fiscal dice, felicito, respaldo a mi fiscal porque ha hecho una buena investigación. Entonces aquí está la discusión. El señor está al tanto de las investigaciones. Entonces está haciendo política. Está haciendo política. Entonces, y los políticos queremos... ¿Y eso explicaría por qué le están perdonando la vida a José Graña y a los consorciados? No, pues, por eso te digo. Te presento el tema de los consorciados. ¿Qué pasa? Carina Beteta plantea un proyecto de ley para mejorar el decreto urgencia 03 que solamente ponía a Odre y no a los consorciados. Puta, que hicieron los medios ya a los consorciados. Pasaron dos, tres, uy, se diluyó. Sacan un dictamen y lo retiran. Y Mauricio Mulder se para y le dice, oye, ¿qué les pasa? Si ese no es el sentido de la iniciativa. Y saltan los voceros y dicen, no, que la presunción de inocencia les alcanza, por eso no los podemos poner. Y si no pitean Mauricio Mulder y la bancada, eso se ha parado, porque se iba a aprobar excluyéndolo de la investigación. Entonces, ahora, ahora los fujimoristas arremeten con la acusación constitucional porque hay que poner las cosas en esto, en orden, ¿no? Entonces, oye, pero es una cosa elemental. Dos personas perpetran un delito, se benefician del delito, uno dice, sí cometí el delito, y total, que la que participó con las consecuencias del delito con el beneficio, es inocente. Por lo menos, debe haber una investigación, ¿cierto? Entonces, ahora se dan cuenta a diez meses de que ha habido este manoseo, pero la madre del Cordero es ese decreto de urgencia que en el Parlamento se presentó un proyecto de ley por los fujimoristas hace seis meses. Y para terminar, el tema este del Tribunal Constitucional, es decir, ¿es posible que el Tribunal Constitucional cambie una resolución que ya tomó? ¿No se supone que hay la cosa juzgada y que son irrevisables las sentencias del Tribunal Constitucional? Es que no ha terminado de ser juzgada, sigue abierto el proceso. Claro, pero cuando el Tribunal resuelve algo sobre un tema, ¿cuál es el...? Si puede luego decir, no, ahora, por ejemplo, a mí me acaban de pasar el caso de un empresario chino. En el año 2011, las autoridades chinas reclaman su extradición. Y el Tribunal Constitucional resuelve que considera que la vida de este ciudadano corre peligro de ser entregado a las autoridades chinas y que, por lo tanto, no procede la extradición. Luego, el Tribunal Constitucional dice que, como hay elementos nuevos que acreditan que en realidad la vida del ciudadano no corre peligro, entonces cambiamos la resolución. Los acaban de denunciar, hay un abogado, acá les digo ahorita cómo se llama, que acaba de presentar otra denuncia constitucional, Miguel Ángel Soria se llama el abogado, que ha sido abogado de este ciudadano chino, y ha presentado otra denuncia constitucional, o sea, o está tramitando una denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional por un cambio que, según él, es parecido a lo que ocurrió en el caso del Frontón. Pero es que este tema del Frontón, es que este tema del Frontón, y me ha revisado varias veces la sentencia, y la decisión del nuevo miembro del Tribunal y la reposición. ¿De qué se trata? Así muy sencillo para explicarlo, ¿ya? Hace tres años, hace tres años, con el Tribunal anterior, cuatro magistrados de seis, porque ya se había ido uno, se había ido y quedaban seis, cuatro decidieron, ante una revisión de un amparo de un ciudadano, decidieron que los hechos del Frontón, en el artículo primero de la sentencia, dicen que declarar fundada en parte la demanda en el extremo que establece, el juez instructor había declarado que era delito de lesa humanidad, establece que es de lesa humanidad, diciendo, o sea, el Tribunal dijo, no es lesa humanidad, uno de los votos, el más fundamentado, el más fundamentado, es el que creo, es el de Vergara Gotelli, tú lees el voto de Vergara Gotelli, Vergara Gotelli dice, yo estoy de acuerdo, pero el fundamento es este, y comienza a desarrollar, hay aplicación retroactiva, no son hechos anteriores a los convenios que no, muchos argumentos, pero, ¿sabes qué dicen estos señores? Después de tres años que ya la sentencia tiene autoridad de cosas juzgadas, después de tres años entran estos señores y dicen, error material, desde el punto de vista formal, cuando hay un error material, el código procesal dice, el tribunal de oficio o de parte, puede corregir un error material, dentro de los dos días de publicada la sentencia, la sentencia se publicó hace tres años, ¿sabes después de cuántos días la presenta el procurador después de ocho días? Y los otros organismos de derechos humanos después de dieciséis días, o sea, legalmente era extemporáneo, se debió rechazar, pero lo más, lo que merece la investigación del parlamento, el parlamento no va a cambiar la sentencia, el fallo está mal dado, pero eso no lo va a cambiar, pero el prevaricato es una figura en virtud del cual, el orden te permite que cometas un hierro, lo que no puedes es que tú invoques un hecho falso para distorsionar el sentido de una sentencia. Entonces, lo que han hecho es dicho, hemos revisado los fundamentos del juez Vergara Gotelli y él no ha querido decir que vota a favor de eso, sino al contrario. Entonces dice, al último pone en un párrafo chiquito, reponer las cosas al Estado anterior, declarando por no puesto el artículo 1 de la sentencia, o sea, si él es a humanidad. Ahora, eso es error material, error material es cuando yo pongo ojo con H, le voy a quitar la H porque ojo se escribe con O, pero cambiar el sentido de una sentencia, eso tienen que explicarlo ellos, porque lo que quieren decir es una cosa, en un sentido figurado. Se ha hecho un aborto de una persona, de un prematuro de seis meses, y ellos dicen que no han retirado una bolita de grasa. No es así. Entonces, porque si este argumento se permite, sí podemos pedir, por ejemplo, como bien lo ha dicho Mauricio Mulder, que le cambien su voto, pues cuando votó por uno de ellos, porque se equivocó al votar. Entonces, el sentido de su voto no fue ese. Hay que cambiar. Se ha vulnerado la seguridad jurídica. Y no es verdad, no es verdad lo que dicen los miembros del tribunal, que hay una amenaza, que vayan y respondan. Mira, el tribunal constitucional no está por encima de la Constitución, ni de la ley. Es el que tiene que cuidar que todos respetemos la Constitución, pero también son sujetos de control. Y para terminar, quiero decir lo siguiente. Uno acude a los organismos internacionales cuando gota la vía interna. Ellos que dicen que todavía no ha terminado el proceso, para mí sí ha terminado. Se han ido a la Comisión Interamericana a decir que aquí en el Perú se están violando sus derechos. ¿Acaso ellos ganaron los puestos por concurso público? ¿No fueron por votos políticos? Y ellos sí están sometidos a la Constitución, a la ley. Tienen que demostrarnos, por lo menos a mí me tienen que convencer que no cometieron un acto de prevaricación. Para terminar, César Villanueva. Es un tema de interpretación. O sea, Javier tiene fundados elementos como para señalar eso. Pero lo concreto es que el caso se iba abierto. De tal manera de que se tiene que tener finalmente una... Yo no sé si una revisión y una decisión final de eso, ¿no?, para ver qué es lo que pasa. Pero esto desafortunadamente ha entrado ya a un hecho político también, ¿no? Porque se piensa que la denuncia al fiscal, la denuncia al tribunal, la denuncia al presidente, ya es todo un conglomerado que está distorsionando el momento, ¿no? Mira, quiero decir lo siguiente, permíteme para precisar a los ciudadanos. El proceso terminó hace tres años. Estaba terminado. Entonces, cuando han corregido, lo que va a ver el Parlamento es no cambiar ese fallo, porque no podemos hacerlo. Sino ver si el auto que ellos sacaron después de tres años fue un acto de prevaricación. Si es un delito. Porque puede suceder... Yo te robo tu celular y saliendo a la calle me lo encuentran y te lo devuelvo. ¿Y porque te devuelvo ya no hay delito? Si se ha cometido el delito, ¿cierto? Entonces, ese argumento que están dando de que el proceso no ha terminado, el proceso terminó hace tres años. Indebidamente fue reabierto y los denunciantes dicen que ese es un delito de prevaricato. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Ahora, si la corrigen o no, no les exime de la responsabilidad que han cometido si es que fuere un delito. Eso tiene que quedar muy claro. Yo les agradezco a los congresistas César Villanueva y Javier Velázquez, que es que por estar con nosotros esta mañana vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Va a estar en los estudios la señora Lina Cuadros. Ella es la madre de Leslie Ana Acuña. Recuerdan ustedes el caso del empresario Guillermo Riera que provocó la muerte de tres personas en la Costa Verde. Estos chicos que iban en moto y que escandalosamente fue dejado en libertad pese a que se habían pedido 12 años de cárcel para él. De eso vamos a hablar tras la pausa. Y en estos momentos, trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones han tomado el despacho del Ministro Bruno Yufra y están exigiendo que el Ministro los atiende. ¿El Estado ahorita dónde? En el Consejo de Ministros, ¿no? En este momento están en el Consejo de Ministros. Me imagino que va a tener que salir de ahí y ver cómo resuelve este problema, ¿no? En fin, vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es exitoso. Continuamos con... Nicolás Lucar, en exitosa. Esto es exitosa. 95.5 de la FM en Lima. 65 ciudades unidas a lo largo y ancho del territorio nacional con nuestra señal. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? Es decir, toda la información. Este chip que cuenta con la tecnología RFID contiene la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados, además de asegurarte la garantía y calidad de tu colchón. Paraíso, para tu mejor descanso y para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está en nuestros estudios la señora Lina Cuadros, tal como lo anunciamos. Ella es madre de Leslie Ann Acuña Cuadros, que fue una de las víctimas de este trágico accidente en la Costa Verde, que fue producto de la irresponsabilidad y la negligencia de Guillermo Riera, un empresario que salía luego de haberse divertido aparentemente en un club náutico que queda muy cerca del lugar del accidente. Y se acreditaron, señora, muy buenos días. Buenos días, señor Lucas. Muchas gracias por la invitación. Sí, se acreditó que no solamente era el responsable, que él había huido del lugar de los hechos. ¿Se logró determinar si él había consumido alcohol o no? Realmente no. Hasta ahora estoy esperando las dos peticiones que se hizo en el momento y por la cual hasta ahora no he encontrado ningún resultado. Y eso es lo que más me sorprende de qué manera lo están haciendo. Y realmente para decirnos en qué situación me encuentro durante estos días que han pasado, realmente yo estoy muriendo en vida, me están matando en vida. O sea, nadie puede entenderme. Tendrían que estar en mi lugar para que sepan entenderme y decir, ¿no? ¿Cómo es posible que mi niño, mi nieto, un niño de seis años, que me diga, eso me motiva a continuar. Me diga, mi mamá Lina está haciendo justicia por la muerte de mi tía Lely. No se imagina esas palabras de mi nieto. Me motiva para continuar en esta lucha tan difícil. Difícil porque es más fácil estar en una batalla donde hay soldados que te van a matar, te van a atacar, pero en esta lucha no hay soldados, pero sin embargo recibo ataques de una, de otra, de cualquier manera me están atacando. y estoy destrozada, indignada. Porque lo que ha ocurrido es simplemente increíble. O sea, se acreditó la responsabilidad del empresario Guillermo Riera, se acreditó además que él había huido, lo cual es sumamente grave porque eso, aparte de la responsabilidad por lo que había hecho, era abandono de personas en peligro, ¿no es cierto? Porque por lo menos una de las víctimas no había fallecido en el momento que él huyó y sin embargo, el caso que estuvo a cargo del doctor Max Cirilo del primer juzgado de tránsito y de que el Ministerio Público había pedido 12 años de cárcel, él salió en libertad, ¿no? Por orden de este mismo juez. Así es, como todo el mundo tiene conocimiento de que este señor ocasiona el accidente a las dos motos y los deja a los chicos ahí muriendo, ni siquiera les presta auxilios, se va del lugar, se va del país, vamos, la burla, esa burla que hace a las autoridades, el señor regresa ilegalmente, va preso unos cuantos meses y ahora le dan la libertad y el señor está libre disfrutando su libertad y eso es sorprendente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este caso? O sea, ¿qué es lo que viene? Porque ustedes, por supuesto, han apelado esta decisión, ¿no es cierto? Sí, mañana tenemos la audiencia y vamos a ver los resultados. Yo creo que el señor juez, yo estoy viendo que la ley tiene privilegios. Yo quiero pensar que no es así, quiero pensar que la ley debe ser justa porque la ley no mide condición social, económica, racial. No importa si uno tiene dinero o no tiene dinero o si soy chola o si soy negra o blanca, la ley tiene que ser por igual, así como se dice y eso es lo que estoy esperando. La respuesta del señor juez que mañana, ¿qué es lo que me va a decir o no va a decir a la sociedad? Claro, porque el mensaje que se está dando es tremendo porque no es un mensaje que tiene que ver solo con este caso, ¿no es cierto? Es decir, una persona que es una persona acomodada sale manejando de una manera irresponsable y según todos los indicios después de haber estado celebrando con una persona con la que tenía una relación, atropella a dos motos, huye del lugar, pero además huye según todos los indicios con la persona, es decir, porque él había despedido a la persona, la señora con la que había estado en el club este náutico y es en ese mismo vehículo en el que él se va y como nos ha escrito acá la señora Cuadros no solo se va del lugar, se va del país y el mensaje de la justicia es que tú puedes causar la muerte de tres personas y no pasa nada, simplemente te vas para tu casa, ¿no? Sí, sorprendente, ¿no? Y yo creo que todos los peruanos tienen conocimiento de eso y solamente decir a todos los ciudadanos yo como mujer estoy demostrando que estoy luchando a pesar de la situación que me encuentro, no es fácil, pero lo estoy haciendo ya es momento de decir basta, basta con la corrupción, no se puede permitir más atropellos, yo creo que el pueblo tiene que levantarse y decir no es posible, no es justo, ya de una vez, ¿no? queremos que la justicia exista, ¿no? como debe ser, como todos queremos en este país. Yo le agradezco mucho a la señora Lina Cuadros por estar con nosotros, vamos a estar atentos a la audiencia del día de mañana, ¿qué hora es la audiencia, señora? Está programada para las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar, ¿no es cierto, señor director, don Rómulo Vargas? Ahí vamos a estar, señora, mañana a las 9 de la mañana y espero que estén también los otros medios de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor López. sinceramente que esto se corrija. Dios lo permita y quiero agradecer a mi grupo Convisión Social que estamos luchando, queremos ver muchos cambios en este país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros e inmediatamente vamos a recibir en nuestros estudios a la señora Janet C.A. Romero, ella fue presidenta de la de los barrios de de Juliaca una organización que denunció de una manera muy enfática la corrupción en en esta región y está nuevamente con con nosotros esta esta mañana bienvenida. Muy buenos días. ayer nos reencontramos después de tiempo, ¿no? Sí, señor Nicolás Lúcar, más bien, muchísimas gracias a Radio La Exitosa, a la familia Capunei y también, como no, a usted, señor Nicolás Lúcar, que realmente si no hubiera sido usted de aquellas épocas que se grabó fue la prensa a través de usted que se supo la verdad. ¿Cómo son estas mafias? Mafias ilícitas para delinquir. Empezando de autoridades, jueces, fiscales y acá en... yo no voy a mentir lo que voy a decir. El fiscal de la nación lo conoce, el contralor de la república lo conoce, el congreso lo conocía, se ha llevado cuantos documentos, es decir, se ha repartido, pero no quieren investigar. ¡Exitosa! Se han vuelto expertos archivadores. ¿Usted se refiere exactamente a cuál denuncia? La denuncia de la alcantarillado. Del exalcalde que falleció ese primero, le diré. Y antes de seguir con esto... Porque falleció en la cárcel, ¿no es cierto? Sí, falleció el alcalde que realmente también pedimos una investigación, pues, porque no hay hasta el día de hoy no se pronuncia la policía, no se pronuncia el Poder Judicial ni el INPE. ¿Qué ha pasado? Es decir, vamos a dejar que las personas fallezcan y haya impunidad también, imposible. Tiene que haber resultados. Algo ha tenido que suceder ahí adentro y acá la policía, el general, si me está escuchando y el INPE, tienen que dar respuesta. Ahora también, al pueblo de Juliá Cayer estuvo en un paro cívico, popular, todo el pueblo participó. ¿Por qué, señor Nicolás Lúcar? Acá no es que uno sea loco, no tenemos agua y desagüe. El alcalde hoy en día también, que realmente y justamente para nosotros es un alcalde que no hace nada, se comprometió para solucionar los problemas porque el presidente va a dar y ya no, que se dé esto del agua, resulta pues que nada realmente ha solucionado, los problemas siguen ahí y ya se cumplen el tiempo porque tenemos todo es bajo tiempos y no vamos a tener agua por culpa de esta autoridad, por eso salió el pueblo ayer a rebatir y a salir y a protestar porque no nos podemos quedar sin agua y no solamente yo creo que el tema principal que yo vengo también a comentar aquí es el tema del drenaje que tal vez por la falta del tiempo yo sé que los programas son cortos. Pero esto del drenaje no era algo que ya estaba presupuestado, esto ya estaba supuestamente resuelto, ¿cuánto dinero se ha invertido en el drenaje? Mire usted, estaba primeramente era 210 millones, se aprobó con 180 millones, de los cuales le digo ganó una empresa que ahí también yo sé que si le hago memoria su reportero firmó ilegalmente abrieron los sobres, ganó porque todo estaba ya, esto ya estaba prácticamente cocinado se puede decir en pocas palabras y lamentablemente esta empresa Consorcio Uros que son de firmas españolas nos metieron en todo un lío en el cual es un drenaje la más grande estafa de alacitas alacitas a qué decimos para los que no saben a las cosas a las pequeñeces más pequeñitas que realmente podemos tener como un adorno así están haciendo un drenaje en Juliaca se han encontrado y mire usted acá le doy este informe final ya del congreso que han encontrado y se les ha dado a ellos se les ha hecho llegar a los congresistas el del informe dice todas las irregularidades que se han encontrado y no solamente por ellos sino porque el pueblo les ha alcanzado y al día de hoy yo le digo inaudito se han encontrado irregularidades en la elaboración del expediente técnico en la selección del ejecutor y el supervisor de la obra en la propia ejecución de la obra se han encontrado irregularidades en todo el proceso si esto viene de la gestión del exalcalde fallecido y de esta nueva gestión mire usted recibe el alcalde y cuando reciben su acta que recibe informa que el drenaje está mal pero como es que si está mal le dan el adelanto a esta empresa como es decir es inaudito lo que hemos lo que ha sucedido y ahorita hay una auditoría la contraloría ha mandado auditores y esperemos pues resultados la gente tiene que ir al poder judicial a declarar que ha sucedido y tiene que haber responsables nosotros queremos que realmente hagan responsables porque no puede ser posible vienen ahora en enero y febrero las lluvias nos vamos a inundar y que va a suceder Juliaca se va a volver en una laguna quienes somos culpables el pueblo no señor son los representantes el alcalde como pliego como el titular del pliego ahora el peritaje dice que el avance físico en la obra es 4.21% que para lo cual equivaldría a pagar solo 7 millones y 900 mil y cuando lo que han pagado son casi 70 millones ahí está está usted viendo eso es pero sin embargo esta empresa mire usted y no va a devolver es más tal vez va a pedir que se le pague todo es decir o sea que se han pagado casi 65 millones de soles que no debieron pagarse nunca ha debido pagarse y esto lo ha hecho el alcalde sabiendo y dígame usted y todo beneplácito va a salir alegre y feliz no puede ser y aquí culpable culpable tengo que echar la cabeza lo sabía el ministerio de vivienda sabía el ministerio el fiscal de la nación sabían los congresistas como es posible que todo esto haya sucedido señor Nicolás Lúcar como es decir una impunidad total y lo que usted viene hablando acá con muchos congresistas se tapa se blinda el consejo nacional de la magistratura porque nombra a personas que realmente nefastas gente de 24 años como fiscales 28 años fiscales Dios mío en Juliaca que no tienen experiencia malcriados que no saben tratar al pueblo yo le digo se creen dueños amos son señores que usted no puede tocar dígame usted señor Nicolás pueblo del Perú dígame quién es el hombre más poderoso del Perú muchos dirán el presidente falso el fiscal de él dependemos si él quiere mañana nos hace tiras es así estamos acorralados y no puede ser posible ahora no solamente es esa denuncia mire usted denunciamos el drenaje a quien quieren querellar es a mi persona me manda esta empresa los documentos para que me querelle increíble lo que sucede y nadie dice nada es decir que la querellen lo poco que yo tengo señor Nicolás que me quieran quitar pero la querellen ¿por qué? si la denuncia que usted ha hecho el propio Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización está diciendo que está acreditada mire usted yo denuncié de que eran unos las tuberías que han puesto esta empresa no servían para nada yo en un medio de comunicación hacemos la prueba y se quebró lo hemos roto así públicamente como esos tubos van a resistir el peso y ellos dijeron como es posible que esa señora pueda hablar y acá tiene usted denuncias antes de que realmente esta se dé esta licitación nosotros al Ministerio Público como es posible ahora yo le digo no solamente hemos mandado a todos los congresistas como la señora Luz Salgado un montón de documentos y los congresistas de Puno no tendrían que intervenir en estos en estos temas que es lo que les compete ¿no? directamente sí y yo le digo a ellos se hacen de la vista gorda muchos de ellos han llevado como el señor Emiliano Apaza los documentos lo ha llevado de acá del Ministerio de Vivienda señor Nicolás tres expedientes técnicos uno tenía el municipio uno tenía de traen para ver si coordinan o no van a ver solamente un tren que tenían y no no coordinaban es decir no era igual el expediente técnico que el que tenía el Ministerio de Vivienda y el consorcio también tenía otro expediente técnico dígame usted ¿está bien eso? tres expedientes técnicos ¿cuál es el verdadero? entonces yo le digo y este es el último informe que pide el municipio y que también hay montón de errores que el mismo municipio lo ha hecho al señor lo nombra al ingeniero para que diga al señor Charaja y le han encontrado también cantidad de errores entonces nosotros no venimos y hablamos pues no porque se nos dio la gana o porque queremos molestar a las autoridades lo que nosotros queremos que haya justicia para Juliaca y acá están las cartas también la querella que me hacen mire usted aquí está ¿por qué la acusan? por difamación por difamación por hablar mal porque la señora no quiere que siga esta obra que se opone y que está molesta prácticamente no tienen fundamento pero es así yo le digo es un montón y no solamente yo no creo que sea el problema la propia municipalidad dice que la empresa afirma haberle hecho el 11.99% de la obra cuando en realidad es cerca de 9 es decir casi 3% menos de lo que la empresa pretende que el monto a reconocer al contratista es solo el 4.21% ya que el 5.08 es la valoración por obras defectuosas que son drenes de concreto que no funciona y por la baja calidad de las tuberías que tienen una vida útil menor a la prevista esto es un informe de la propia municipalidad mire usted esta es la entidad ahora yo le digo la empresa el consorcio y la supervisora ¿para qué diablos han servido? es decir a todos los peruanos nos engañan estas empresas a todos y hay una impunidad terrible ya pues el fiscal de la nación el consejo nacional de la magistratura queremos ya respuesta el pueblo ya está cansado exhausto de ver tantas irregularidades me parece increíble esto uno lo lee y no lo cree porque además es una obra ¿no es cierto? que es clave para Juliaca ¿no es cierto? es muy importante usted alguna vez si ha ido Juliaca es como una mesa de ping pong no tiene caídas si llueve se inunda y Dios quiera que no llueva al año en enero febrero Dios nos vamos a inundar ¿quiénes van a ser culpables? sale la autoridad y ¿sabe usted qué dice? los dirigentes son culpables falso nosotros tenemos poder tenemos dinero ¿qué tenemos señor? nosotros hacemos ver la realidad nada más y no solamente también señor Nicolás he venido por el otro tema que es grande y engorroso y yo sé que todo el Perú estaría atento es el problema de la UNAR una universidad que ha nacido por el esfuerzo de muchos pobladores culiaqueños las luchas constantes hoy en día la más grande corrupción Dios mío ahorita tenemos un prácticamente le decimos al rector que se va al extranjero como Pedro a su casa viaja constantemente ¿qué resultados? yo le digo una irregularidad yo le digo en el proceso acá lo puede usted ver de selección que hubo cinco carreras en las cuales ninguno ningún profesor de carrera solamente nombran matemáticos físicos economistas profesores de lengua y literatura cuando deberían ser de carrera señor dígame ya va la primera promoción ya está saliendo dígame usted ¿cómo sale esta primera promoción? yo digo esto es ahora ¿sabe usted qué? yo pienso si uno es rector pues estalla yo le digo son personas que realmente tienen grados todo profesionales no que tratan es decir no hay equidad de género a las mujeres las tratan de lo peor como otra a mi persona me andan ofendiendo constantemente bueno yo yo le agradezco mucho por estar con nosotros Yanete el día de hoy vamos a retomar estos temas de Puno señor Rómulo Vargas la próxima semana yo me comprometo con usted porque es bien bien delicado hay que prestarle atención a esto es increíble que el propio Congreso de la República concluya cuánto tienen que devolver según el Congreso de la República es decir de dinero que se pagó de más 60 tienen que devolver 61 miren lo que dice debería devolverse 61.963.482.92 de devolución es lo que debería ocurrir de los casi 70 millones de soles que recibieron por una obra que ha avanzado a un nivel mínimo y lo que se ha hecho está mal hecho o sea es simplemente una cosa increíble increíble bueno y para y para entrar al tema de la universidad que es un asunto que también resulta importante pero tenemos que terminar ya nos ha ganado yo solamente quisiera decir algunas palabras si bien es cierto acá tenemos el Ministerio de Educación la SUNED la DIGESA que deben controlar a las universidades yo le digo por ahí en los pasillos por ahí en los pasillos de la universidad corre que este señor rector lleva quesos carne leche todo para mantenerse en el cargo y no es mío sino yo digo ¿cómo lo conocen al señor? Ratacora le dicen así le han puesto y no es culpa de nosotros pero es decir funciona mal yo le pediría señora que eso lo tratemos en otra oportunidad para tener el tiempo y hacerlo con la mayor responsabilidad posible ¿no? así es y yo le que hemos comprometido usted sabe usted sabe Janet que siempre nosotros le hemos dado el espacio y estamos comprometidos como en el caso de Juliaca en el caso de Cusco en el caso de Iquitos donde hemos hecho toda una campaña en el caso de de Chiclayo donde casi no podíamos entrar ¿no? por la agresión de los amigos del alcalde de esa época ¿no? pero en fin estamos comprometidos con usted y por supuesto con Juliaca señora Janet Sea muchas gracias por estar con nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos con más en exitosa 95.5 de la FM volvemos continuamos con Nicolás Lúcar en exitosa noventa y cinco punto cinco de la FM en Lima estamos en sesenta y cinco ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional eso es exitosa la fuente más confiable y seria de información para todos los peruanos la principal y más confiable fuente de información para los peruanos y tenemos un mensaje de nuestro auspiciador paraíso lleva desarrollando una cultura de responsabilidad social desde que fabricó su primer colchón cada vez que el país lo ha necesitado paraíso se ha hecho presente a través de fundación paraíso la fundación se ha encargado de donar directamente miles de colchones y plásticos adamificados y sillas de ruedas para los niños con habilidades diferentes paraíso 50 años soñando contigo están con nosotros ahora Berta Pinto y Carmencita Gamarra ¿qué tal? ¿qué tal Lucas? en primer lugar como siempre con un nuevo look ¿no? nos sorprende Bertita todas las dos lo que pasa es que ay no es acoso 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 lo que pasa es que bueno Charito ya tú se me acomoda muy bien Nicolás teniendo el saludo afectuoso cariñoso de todas las colegas a nivel nacional específicamente especialmente las colegas de salud que uy están contigo ya tú sabes todos los días escúchame lo del caso no termina de resolverse lo del caso y nosotros ya no en el caso de salud ya se logró ¿no es cierto? claro justamente por la organización sindical que existe ¿no? y porque los sindicatos son muy técnicos muy formales muy comprometidos entonces los actuales directivos de salud reconocen al SINACOPS a los sindicatos profesionales como técnicos más como esos sindicatos que muchas veces plantean sin mayores sustentos ¿no? y también ya que estamos en los saludos traerte el saludo también del 25º Congreso Estudiantil de Obstetricia de la Universidad Peruana más cerca a mil estudiantes de obstetricia comprometidos con la desnutrición la anemia desde la gestación Carmecita ¿cuántas obstetricias obstetras hay en el Perú y cuántas nos faltan y cuántos nos faltan? Es una excelente pregunta el Perú tiene en sus manos 35 mil obstetras que desde la Organización Mundial de la Salud dice que el Estado peruano no está utilizando adecuadamente a la obstetra porque la obstetra es 16 veces más rentable que cualquier otro profesional para tratar la salud sexual y reproductiva y en este país habiendo 35 mil obstetras ni el 10% están en el sistema de salud ni el 10% y eso es una mala administración del Estado de lo que él mismo forma porque cada uno de nosotros hace 10 años según Garrido Leca le costábamos al Estado casi medio millón de dólares porque obviamente hemos estudiado en San Marcos Villarreal etcétera pero como el Estado puede formar profesionales que le pueden costar medio millón de dólares y luego no usarlas mira una muestra de esto por ejemplo en el salud solamente somos 1189 obstetras a nivel nacional y según la Organización Mundial de la Salud por cada 500 mujeres en edad fértil debe haber unos tetras o sea deberíamos de ser más de 5000 sin embargo solamente somos solo para el caso de salud salud nada más y sin contar a las adolescentes gestantes que ahora tienen derecho a la atención porque antes salían embarazadas las hijas de los asegurados y perdían el seguro hoy no hoy continúan con el seguro entonces sin contar a ellas mira deberíamos de ser 5000 y con una data del 2015 es decir en el 2015 en el salud deberían ser 5200 obstetras pero solo hay 1185 y obviamente estamos casi 2018 pero estamos noviembre de 2017 posiblemente si sacamos porque necesitamos las mujeres en edad fértil datos que salud todavía no tiene actualizado si sacáramos con datos actualizados posiblemente serían 7000 obstetras las que se necesitaran ahora hay un tema con el esto que me pone acá la producción el intrusismo que le dicen ¿no es cierto? o sea la discusión sobre cuál es el espacio de desarrollo profesional ¿no es cierto? de las enfermeras de las obstetras de los ginecólogos y hay una especie de pugna ¿no es cierto? por cuál es el lugar de cada uno ¿no es cierto? y por la invasión de los espacios profesionales y si bien es cierto mira cada profesional tiene su ley y en la ley está bien contemplado todas las actividades que nosotros realizamos el perfil que tiene la obstetra el perfil que tienen los demás profesionales entonces si esto se respetara en todos los centros asistenciales en todas las instituciones de salud lógicamente no pasaría esto ¿no? y es en perjuicio de la paciente porque por ejemplo como no hay obstetra en salud entonces es que lo haga otro profesional capacitado y dice bien claro la organización mundial de la salud debería de atenderse la salud sexual y reproductiva por un profesional calificado calificado es aquel que ha estudiado para ello y nosotros las obstetras hemos estudiado la salud sexual y reproductiva entonces nos corresponde y está en nuestra ley plasmado sin embargo salen documentos resoluciones decretos donde inclusive documentos normativos donde dice que cualquier otro profesional este capacitado lo puede hacer y eso para nosotros lógicamente es un atropello a nuestra profesión es una falta de respeto y de consideración porque no contrata más obstetras sino ahorita por ejemplo la diferencia entre enfermeras y obstetras somos 1189 obstetras y enfermeras son 13 mil si es que no son más inclusive están pidiendo que se contrate más entonces probablemente sean necesarias pero el problema es que o sea lo que ustedes dicen es que le dan funciones de obstetras a las enfermeras cuando no es su trabajo no es para lo que han estudiado entonces nosotros pondríamos aquí en tu pantalla hashtag las leyes se cumplen porque no es posible que en un país como el Perú tengamos leyes la ley del trabajo de los tetras que no se cumple y tengamos leyes como la ley del trabajo de la enfermera que tampoco se cumple porque en la ley del trabajo de los tetras y la ley de carrera médica nosotros tenemos la ley 23.346 que se promulgó en diciembre de 1981 donde dice que la obstetriz es carrera médica tenemos la ley 28.753 ¿cuántos años se estudia un obstetro cinco años a cinco años y medio en algunas universidades que es tiempo más que suficiente para tratar una especialidad de la medicina porque la misma ley del trabajo de los tetras 28.753 reconoce que el estudio de obstetricia es una especialidad de la medicina entonces nosotros estudiamos cinco años cinco años y medio obstetricia nada más versus por ejemplo un médico general que sí que estudia todo medicina etcétera y si ustedes pudieran definir todas las funciones de las obstetricias de los obstetras en digamos en las diferentes instituciones médicas ¿cuáles son las funciones que pueden y deben tener según la ley? estamos abocadas a todo lo que es la salud sexual y reproductiva la parte preconcepcional concepcional y posconcepcional de la mujer ¿no? y de la pareja la familia ¿no? y el entorno la comunidad todo lo que es la salud sexual y reproductiva entonces dentro de esas funciones no solamente es asistencial también hay administrativa de gestión hay funciones de que es inclusive preventivo promocional ¿no? y dentro de ello todo dirigido a la salud sexual y reproductiva entonces ese es nuestro campo eso es lo que nosotros el día a día lo hacemos lo que debería ocurrir es que no solamente uno encuentre la digamos la cantidad suficiente de profesionales como ustedes en el salud y en el sistema del ministerio de salud sino además sería necesario la participación de ustedes por ejemplo en el tema este que hemos hablado tanto de la prevención en los colegios o sea toda esta discusión que enfrentó a una parte de la sociedad peruana contra otra sobre la ideología de género sobre si debería dar educación sexual en los colegios la conclusión al final para mí es clara por supuesto que hay educación sexual es urgente mira y educando a una adolescente estamos educando una futura mamá y educando a los hijos de esa mamá y a los hijos de los hijos o sea imagínate que gran producción tenemos en cuanto a eso a conocimiento no es en vano que las naciones unidas dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible diga que la salud sexual y reproductiva es un eje importante y que el mundo se ponga como meta que al 2030 Nicolás todo ciudadano del mundo debe tener acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva con personal calificado entonces cuando nosotros vemos por ejemplo un hospital como un hospital X naval puede ser donde no hay obstetras por ejemplo ahí se vulnera el derecho de todos los que van a ese hospital es decir se supone que tú deberías poder acercarte a cualquier posta médica a cualquier nivel institución primario de atención y deberías recibir porque esto debería ocurrir en los colegios en las universidades en todos aquellos lugares donde haya concentración de personas incluso yo creo que en los centros de trabajo también debería ocurrir que tú tengas acceso a toda la información que se requiera sobre cualquier salud sexual y reproductiva es decir digamos consejería con respecto a métodos anticonceptivos por ejemplo eso lo tienen que hacer ustedes el inicio precoz no inicio de las relaciones coitales cuáles son las consecuencias del inicio precoz las adolescentes están en pleno desborde hormonal está la atracción al sexo opuesto pero hay que decirles cuál es el riesgo cuáles son los cuidados qué es lo que después de las consecuencias de tener una relación coital precoz entonces todo eso nosotros lo brindamos la prevención de las infecciones de transmisión sexual cáncer ginecológico que ahora están haciéndose hasta grandes campañas tu lucha mi lucha o lo que fuera porque no es justo que en este país como hemos visto en las reuniones anteriores contigo yo me enferme de cáncer y tenga casi un 50% de probabilidades de morirme versus otros países donde las posibilidades de sobrevivir son altas y detectado a tiempo se cura así es pero qué pasa si en un lugar hay una persona que ha sido capacitada para hacer papá Nicolau toma el papá y no se da cuenta de todo lo demás que hay alrededor y se ha podido ser detectada a tiempo para poderla transferir al especialista uno de los temas más críticos es este el inicio precoz de la vida sexual y del embarazo el otro día que estuve en Mistura recorriendo Mistura justo al día de la inauguración hice un reportaje ahí que lo hemos lo tenemos colgado en las redes sociales de de la revista Sábado me impactó mucho el encuentro con unos chicos esos que te piden tomarse un selfie y era una criatura con su pareja que era otra criatura o sea casi niños con su bebé imagínate y o sea era como que no les tocaba como que se habían adelantado a lo que le correspondía en la vida ellos deberían estar en otra cosa deberían estar estudiando hay un reclamo de esos adolescentes cuando tú le haces la consejería a ese adolescente o cuando tú le haces consejería a una mujer de edad que tiene grandes probabilidades de hacer cáncer y nadie le informó del autoexamen de mama hay un reclamo me dicen o nos dicen a nosotros y por qué no van a las escuelas y por qué no me enseñaron desde la escuela a hacer mi autoexamen de mama uno se siente realmente que el ciudadano una vez que ya está en el problema dice qué pasó con el Estado o sea por qué el Estado no contrata más obstetras por qué las obstetras no van a los colegios por qué no van a mi trabajo etcétera entonces lo que tú dices es cierto desde lo algo simple hacer su higiene adecuada tanto la mujer como el varón algo elemental que ni siquiera muchas veces lo saben las personas adultas no saben hacer una adecuada higiene cómo entonces van a dirigir a los hijos o a las alumnas a hacerse su higiene hay falta de comunicación ahora quiénes son los indicados a dar eso nosotros las obstetras que nos hemos formado estamos en nuestra especialidad de la salud sexual y reproductiva quién más que nosotras por eso nosotros siempre decimos que cuando la mamá el papá hasta la misma profesora por Dios hacemos un llamado a los docentes tienen alguna limitación respecto a la conversación ya sea con sus alumnos con sus hijos sobre salud sexual reproductiva y lo que fuera busquen una obstetra busquen llamen al colegio de obstetras del Perú al SINACOPS acérquense a sus postas habrá siempre una obstetra que pueda ayudarlos y poder ir trabajando de la mano con las necesidades que la comunidad tiene alrededor de la salud sexual y reproductiva ahora de todo esto ¿quién sufre las consecuencias? la población la población por ejemplo si nosotros en el momento mira algo simple en el momento del parro dice el recién nacido tiene que ser el clampaje tardío del cordón umbilical ¿no es cierto? el corte el corte ¿no? y ¿por qué? cuando ya deja de latir ¿no? la vez pasada que estábamos conversando recién ahí se clampa pero sin embargo por cuestiones ya de gremio etcétera quieren retirar al bebé rápido llevarse el bebé ha nacido bien pero ya quieren sacarlo y llevarse claro y eso eso va a generar consecuencias en el desarrollo de esta criatura porque claro porque la función del cordón no ha terminado todavía ni de la placenta no es que sale la criatura y hay que cortar sale la criatura hay que esperar que termine la función y eso ¿cómo se termina? por el fin de los latidos cuando deja de latir el cordón entonces recién ahí clampamos y luego esperando eso hacemos lo que es el apego el inicio precoz de la lactancia el apego que es el amor al bebé cuando nace lo que debe ocurrir es que nace la criatura y se espera que termine de latir el cordón recién en ese momento eso ¿cuánto? es 3 minutos 3 minutos y el bebé debe quedarse con la mamá una hora mínimamente y ahora eso debe estar establecido en todas las instituciones ya está en las normas y no se cumple no se cumple es más el congreso también mandó un documento que todas las instituciones se cumplan esos 3 momentos y quien es la encargada de cumplirse esos 3 momentos es la persona que atiende el parto ¿quién atiende el parto? la obstetra sin embargo por cuestiones inclusive ahora hay un tremendo pleito se podría decir en el sentido de que la atención inmediata al recién nacido corresponde a la enfermera quiere decir quiere decir que yo la atiendo al bebé y el bebé inmediatamente tiene que llevarse a la enfermera para hacerle la atención no, eso es ilegal y eso no es así en nuestra ley está que es atención del parto y atención inmediata del recién nacido nos corresponde por ley y está en la ley sin embargo ellos quieren imponer con documentos normativos de la institución de que no sea así mira y realmente yo pienso de que es importantísimo respetar las leyes para eso están las leyes no hay ningún documento normativo ninguna resolución en el cual esté por encima de la ley la ley es la que se tiene que cumplir y están saliendo documentos de planificación familiar donde la enfermera también puede hacer planificación familiar papá Nicolau que querían también que la enfermera haga papá Nicolau entonces las dos tetras yo pienso de que el atropello no solamente es para nosotros los profesionales es para la la asegurada la asegurada aporta para poder tener una atención calificada por un profesional calificado y no puede ser que se esté engañando a las pacientes para que otro profesional lo haga para eso estamos las dos tetras que contraten los tetras que contraten los tetras si no hay os tetras sería bueno Nicolás decirte o sea de insisto que tú deberías un día o un programa dedicar el hacktash las leyes se cumplen porque yo creo que no solamente somos los os tetras los que demandamos en este país que las leyes se cumplan y otro hacktash que los derechos se respetan porque nosotros no estamos trabajando por las os tetras perdón o sea que no se malentienda estamos trabajando por los derechos del recién nacido los derechos del parto los derechos de las mujeres gestantes los derechos del feto los derechos de la salud sexual y reproductiva que se vienen vulnerando en este país y cuáles son las consecuencias anemia desnutrición embarazo en adolescentes violencia etcétera porque hasta el apego tiene que ver con la violencia acuérdate lo que la misma ministra de inclusión social ha dicho entonces es un tema de derechos y es un tema de respeto a las leyes muchas gracias por estar con nosotros como siempre y terminamos por el día de hoy me están pidiendo que me vaya a los cortes a la hora que termine a la hora juro que lo haré algún día bueno mañana y el viernes vamos a tener una programación recontra futbolera la gente está loca con el fútbol y no es para menos vamos a ir al mundial vamos a ir al mundial o no claro que sí por supuesto que vamos a ir al mundial estamos ya están dando bueno mañana vemos lo del score y todo eso vamos a dejarle eso a los muchachos visitos a deportes también uno cero uno cero mira no importa lo importante es que vamos a ir estamos entrando ya a las seis meses para aprender un poco de ruso Manuel Rosas Tobarish Tobarish yo lo dejo con el señor Manuel Rosa que está ensayando su ruso conmigo será hasta mañana muy muy buenas tardes y